Natu y el Preciado, buenas noches. Buenas noches, Mara. Bienvenida de nuevo al Faro. Gracias. Estuviste aquí, sabes, en la primera temporada. Fuiste una de nuestras primeras gata pardas. Yo creo que arrancábamos... Fue a principios del 2019, nada más llegar de las vacaciones de Navidad. Fuiste nuestra gata parda. Mucho antes de la pandemia, mucho antes de que la vida nos cambiase tanto, ¿verdad? Sí, la vida nos ha pasado por encima, claramente, desde entonces. Bueno, y a ti te ha traído un premio Azorín de novela. Tampoco está mal la parte buena que has tenido en este tiempo. Sí, la parte buena es que lo he pasado mal, como todo el mundo, confinada, ¿no? Pero tampoco lo he pasado tan mal, tan mal. Lo ha pasado mucha gente que conozco mucho peor que yo. Hice este experimento y pensé que por qué me meteré en estos asuntos tan difíciles y tan raros y tan extraños, tan poco habituales en mí. Pero lo del premio te da como una alegría de vivir, una seguridad y un tal, momentánea, pero de momento estoy muy contenta. La novela se llama El santuario de los elefantes. Vamos a hablar de ella en esta entrevista. Pero querría empezar por el pseudónimo que te pusiste la otra vez. Porque he estado revisando la entrevista esta mañana y entonces, bueno, te pusiste el pseudónimo de la corista, de una mujer que se llamaba Margot, que tenía algo que ver con Einstein, sobre una novela que estabas preparando. ¿Y qué te hizo ponerte ese nombre aquella vez? Estabas, no sé, acabas de terminar la novela, ¿eh? Sí, aquella vez estaba muy obsesionada con el personaje de Margot de Nice. Tenía mucho miedo con esa novela porque hablaba de un Einstein poco conocido y me metía con un genio. Y yo creía en la maldición de Einstein, que en cierto modo se ha cumplido. No sé si... no porque el libro fuera, la novela fuera bien o mal, pero tuve tantos problemas con Einstein y con la fundación y con la imagen y tuve que cambiar la portada, la cubierta del libro porque podían protestar y el nombre y disimular cosas y tal, que lo pasé fatal. ¿Qué es la maldición de Einstein, Natibel? Pues que Einstein, yo decía en la novela, y es cierto, a él le fue muy bien la vida, tuvo un éxito arrollador, era un genio absoluto, eso es indiscutible, pero la gente que le rodeaba siempre tenía problemas. Todas sus mujeres, hablo en plural porque tuvo no solo dos esposas, sino muchísimas amantes. Sus hijos, la primera mujer tenía un problema tabacoja, los hijos tenían enfermedades, uno murió, yo creo recordar que era esquizofrénico o algo así. En fin, que todo lo que le rodeaba era un poco, yo creo que estaba un poco deteriorado, lo que tocaba, personalmente no le iba muy bien. Y en la novela aparece uno de los bisnietos, que es un personaje real, que parece que empieza a recuperarse de esa maldición familiar, que todos tenían problemas, taras, angustias, en fin. Y entonces digo, yo también, me parece que lo de la maldición de Einstein a mí me tocó de algún modo. Bueno, de esta novela ya no vamos a hablar, porque hoy quiero que hablemos del sol anterior de los elefantes. Aparte, no queremos traer nada que nos recuerde a una maldición, sino todo lo contrario. Estamos en un momento positivo, nos vamos acercando a una etapa luminosa, por fin, después de un tiempo muy difícil para todos. Y otra cosa que dijiste en la entrevista, y esto sí que me gusta que lo comentemos, es que tú eras escorpión, de zodíaco entiendo. Y entonces dijiste, y a mí me gusta, me gusta no, a mí me pasa que a veces me pico, me enveneno y luego tengo que volver a salir y a vivir. Es como que me doy picotazos a mí misma y luego salgo adelante otra vez. Me pasa mucho en varios aspectos, no solamente en la autolesión o en la autoagresión o en ser excesivamente crítica, autocrítica conmigo misma, que a veces no viene a cuento, digo, es ridículo, a veces pienso, será una falsa modestia, será que necesito que los demás me digan, estás equivocada, no lo sé. Pero fíjate que me pasa ese renacer y yo cuando escribo, la única manía que tengo es tenerlo todo absolutamente despejado. Para empezar a escribir por las mañanas generalmente, ahora escribo por las mañanas, tiene que ser la mesa impoluta, todo colocado, orden, orden, orden total. Bueno, pues cuando termino de escribir es el caos, se me caen los libros, los papeles, el suelo se llena de cosas, la mesa está llena de papeles, todo desordenado, y por la mañana tengo que volver a ordenar otra vez. O sea, eso cada día. Siempre que me puedo escribir, me sucede eso. Hay un caos y cuando te levantas por la mañana y vuelves al ejercicio de escribir, necesitas ese orden. Pero me pasaba, por ejemplo, cuando trabajaba en la redacción de un periódico, los antiguos eran muy caóticos y mi mesa era como un campamento bélico. Era papeles en la papelera, cosas encima de la mesa, en fin, tinta, las manos sucias, en fin, me ha pasado siempre. Es una especie de necesidad de ordenar el mundo todos los santos días de mi vida. Eres muy crítica contigo. Yo creo que conmigo soy más que con los demás. Creo que sí. Es una falta de seguridad en una misma que no logro superar. ¿Y la experiencia no hace que una se vaya relajando? La experiencia siempre llega tarde, Mara. Yo creo que cuando aprendes algo ya dices, si lo hubiera sabido, lo hubiera aplicado. Pero llega siempre tarde. Nunca me ha servido la experiencia para decir, bueno, a partir de ahora voy a hacerlo bien. Lo podía haber hecho bien, si yo hubiera sabido que esto era así, lo tenía que haber hecho bien. Pero no me dan una segunda oportunidad para poner en práctica lo que he aprendido por edad, por tiempo, por experiencia. Natibel, ¿qué es para ti la noche que dices que escribes por las mañanas? ¿La noche siempre la ocupas durmiendo o has tenido épocas noctámbulas? ¿Eres insomne? O sea, ¿qué relación tienes con la noche? Bueno, ahora soy insomne. He tenido épocas nocturnas absolutamente. He trabajado en antiguas redacciones de noche. Pero la noche siempre me ha producido cierta inquietud. Me ha dado un poco más de miedo que el día. Y de hecho, ahora que paso malas noches, porque he dejado de tomar Orfidal, después de 20 años tomando una pastilla todos los días, he logrado gran éxito. Desde el mes de septiembre no la tomo, pero claro, duermo regular. Oye, ¿cómo lo has hecho? ¿Te lo propusiste? ¿Alguien te recomendó que...? No, me dijeron, bueno, sí, me dijeron que fuera quitándome poquito a poco y tomé media, un cuarto, algo simbólico, un día sí, otro no. Y por fin, después de mucho tiempo, en septiembre, el 1 de septiembre del año peor, el año pandémico, dije, se acabó y se acabó. Y se acabó. Y me gusta mucho eso porque es la voluntad, que es de lo que yo presumo, de tener mucha fuerza de voluntad. Bueno, pues duermo mal. Y duermo mal, pero no tengo tanto miedo como antes porque llego a la conclusión de que por la mañana lo voy a ver todo con mucha más claridad. Y efectivamente, pongo la radio, te oigo muchas noches. Ahora sí que te oigo en directo y me quedo dormida cuando te vas. Y luego me despierto por la mañana y digo, ¿verdad que no era para tanto lo que me pasaba? O sea que eres farera, reconoces las voces de muchos oyentes habituales. Últimamente, antes no, porque antes te oía. Pero ahora sí, ahora afortunadamente te tengo cuando no me duermo o cuando me despierto. Digo, estará todavía Mara y sí, estás. Nati, me lo has dicho cuando hablabas de la novela. Me he metido en una aventura que no es habitual y es verdad que tus novelas hablaban mucho de ti. En esta novela no apareces por ningún lado, aunque entiendo que estarás entre líneas y que siempre una aparece en lo que escribe. Pero ¿por qué has dicho me he metido en esta locura, en esta aventura? Pues porque si más o menos lo otro lo iba haciendo más o menos bien y salía adelante y era un estilo, una manera de escribir y me sentía segura contando historias personales disfrazadas con la alquimia de la literatura y tal, de repente porque decido contar un cuento, una historia pura y dura de ficción donde no es cierto que no aparezco yo en ninguna parte, estaré en algunos sitios, pero vamos, no aparece nada de mi vida, nada de mi historia, nada... No tengo dónde agarrarme, me agarro a los animales, a África, en fin, a cosas casi infantiles, fíjate, porque los personajes estos son tan desagradables, la mayoría de los que aparecen en esta historia, que me he pasado, es una alegoría como muy primaria, me he pasado a lo maravilloso que es el mundo de la naturaleza y los africanos, los subsaharianos y los animales y los elefantes y el paisaje majestuoso y los atardeceres rojos y todas esas cosas que compensan un poquito la maldad de los tipos que protagonizan la novela. Vale, ahora explicamos el argumento, pero esto que estás contando se te ocurre todo en confinamiento, o sea, cuando estamos prácticamente encerrados sin poder viajar, sin poder coger un avión para poder ir a visitar Tanzania, que es donde se desarrolla la acción de la novela, o sea, toda esta imaginación, toda esta ficción la escribes en pleno confinamiento, en plena pandemia. Sí, sí, tenía la historia de los personajes que quería contar cómo son esta clase endogámica y cerrada, que nadie sabe muy bien cómo se comportan entre ellos y por nuestra profesión, pues he tenido ocasión de conocer este tipo de gente, ¿no? Pero la parte africana, el viaje a Tanzania, todo esto es pura ficción, es decir, lo he escrito en el confinamiento y me ha servido para escaparme. ¿Habías estado en África? He estado en África varias veces, sí, conozco mejor, mucho mejor África Occidental, varios países, el Magreb lo conozco más, por razones de trabajo he ido más, pero he visitado muchos países de África Occidental, pues en Gambia, Senegal, Camerún, yo qué sé, muchos, Guinea, varios, y bueno, sí conocía el ambiente, pero está todo recreado en esa pandemia, entre cuatro paredes. Sí, sí, entre cuatro paredes. Bueno, ese grupo de protagonistas del Santuario de los Elefantes son un grupo de ricos, nuevos ricos, verdaderamente son personajes por una parte repugnantes y por otra parte muy reconocibles, que se van a África por una cuestión económica, no vamos a contar más, y entonces allí parece que se encuentran con la realidad de otro país, de otro mundo, de otra vida, de la vida salvaje, de la vida de los animales. Dices que conoces a gente que se parece a estos protagonistas. Sí. Nosotros, es verdad, los lectores los reconocemos, pero ¿son tan así los ricos? Bueno. ¿Tienen esa falta de prejuicios? ¿Tienen esa frivolidad? Los ricos en general, no, los ricos de estas características, ¿no? Son, desde luego, tienen cosas en común, son insaciables, porque quieren más y más y más. Disculpa, Natibel, los he llamado ricos, igual son, no sé, burgueses, ¿cómo los podríamos definir? Porque es verdad que tampoco son ricos ricos de toda la vida. No, son nuevos ricos, venidos a más, con un pasado, la mayoría, algunos, una de las mujeres pues lo pasó muy mal en su juventud, y se casó con un rico, son trepas, son ricos insaciables y además que todo lo basan en su, toda su seguridad está en lo que poseen. Sí. Y lo van a perder y entonces eso les hace perder el norte y enfrentarse entre ellos y enfermar y pasarlo mal y tratar, y además viven muy de espaldas al mundo, viven en su pequeño mundo pensando que, metiendo la cabeza debajo del ala siempre, son muy poco empáticos, no se fijan para nada en cómo tratan al principio de la novela, hay un testimonio de uno de los guías que no es personaje en la novela porque es que casi ni saben su nombre, y entonces él explica lo que siente frente a esa gente que ni le mira, ni le tiene en cuenta y le trata con un desdén, con una indiferencia, con una indiferencia absoluta. Pero tú los conoces en la vida real, quiero decir, los has visto así, responden a un estereotipo o responden a una realidad que tú has visto. Pues eso, por ejemplo, a mí me llama la atención la frivolidad a la hora de afrontar cualquier conflicto o cualquier tema. Me parecen frívolos en una conversación, cuando están hablando de nada o cuando están hablando de cosas importantes, de las empresas, de los negocios, de las relaciones entre ellos, del pasado, de la situación que tienen, sin desvelar nada del argumento para que el lector tenga la sorpresa que yo he tenido a leer la novela, pero a mí me parecen demasiado frívolos. ¿Son así? Bueno, yo he asistido que fue el leitmotiv de retratar a este tipo de gente a una cena donde hablaban así. La descripción de esa cena es muy similar a la que yo viví y yo estaba asombrada, ¿no? Porque era gente, y tampoco son, es verdad que son reconocibles, en el sentido de que seguramente tú conoces a alguna persona de este tipo, pero verlos reunidos en una casa maravillosa, llena de obras de arte, con una cubertería muy lujosa y muy bonita y muy estética, quizá muy recargada, tal y como los defino, yo he asistido a una conversación muy similar a la que cuento en la novela hace tiempo y he viajado, por ejemplo, por motivos profesionales también en un jet privado y puedo decir, sí, no se va a identificar para nada, pero que el propietario del avión decía, bueno, en realidad yo tengo esto para fumarme los puros, porque como en la línea regular no me dejan, si no es un engorro tener un avión, pero, pero vamos, solamente es por eso, porque me gusta fumar puros en los viajes y tal, entonces, pues sí, he conocido gente así, yo creo que sí, serán a lo mejor una minoría, efectivamente son una minoría, pero es curioso entrar, mirar por un agujerito ese mundo, ¿verdad? Vale, ¿y por qué los llevas a África? ¿Por qué los llevas a Tanzania? Que por otra parte es verdad que cuando describes los resort, también imaginamos que la gente que va a un resort en Tanzania, no sé por qué, igual también son una minoría, viven en su propio micromundo, completamente ajenos al país en el que están hospedados. Sí, pues mira, se me ocurrió Tanzania porque está de moda, en primer lugar, y es el país donde existe el mayor lujo africano, yo siempre digo que el lujo africano es mucho más deslumbrante que el lujo asiático, en el sentido de que es más natural, es la explosión de la naturaleza, la belleza de los paisajes, la alegría de la gente que te cuida, que te atiende, que son personas que con muy poquitos se conforman y están felices, están siempre cantando, quieren agradar, están bailando, son... Entonces, esa especie de lujo, que es un lujo para mí superior, insisto, a los otros que se pueden concebir, contrasta mucho con la pobreza y la miseria de... Tanzania no es de los países más pobres de África, pero hay pobreza, hay miseria y hay dolor. Entonces, quería ponerlos en contrastar esa frivolidad o esa ambición o esa insaciabilidad con la vida africana tan incrustada en la naturaleza. Forman parte los africanos, forman parte de la naturaleza y viven de acuerdo con ella, de igual a igual. Hay algunos furtivos que cazan, pero cazan para vivir, cazan para el que les compra el marfil de los elefantes. Yo he visto algunos documentales que están tan tristemente de actualidad, por culpa de... Desde que asesinaron a dos compañeros nuestros, he visto otros documentales que son espeluznantes, del africano furtivo que va a cazar el elefante, que para él es un drama espantoso, pero que no tiene otra manera de vivir. Entonces, para colmo, en la tribu o en su comunidad le marginan porque están malditos los que matan a los elefantes así. Entonces, quería ponerles en contraste con todo ese mundo. Un mundo tan artificial, con un mundo tan incrustado, verdadero, metido en la naturaleza. ¿Qué has aprendido de los elefantes que no supieras? Pues muchas cosas, porque he leído... Bueno, yo leí un libro maravilloso sobre los elefantes que me fascinó. Es un animal tan bonito, tan espectacular, tan fuerte y tan sensible y tan inteligente y tan misterioso. Eso de los cementerios de los elefantes donde van a cuidar a sus muertos y veneran los huesos. Y la trompa es capaz de acariciarte y es capaz de arrancar un tronco. Y cuando se ponen furiosos, en la novela aparece una escena de furia donde matan a una persona. Pero, claro, he aprendido que es el animal más grandioso que nos queda y que está en peligro de extinción. Es que es espeluznante que pase eso. Porque hay una serie de gente loca que paga dineros increíbles por el marfil, por los colmillos. Y eso que está prohibido en casi todas partes. Pero es atroz lo que pasa con los elefantes. ¿Has estado en contacto con elefantes? ¿Has ido a algún lugar a poder acariciar una trompa? Sí, pero he estado en contacto no en un safari ni en plena naturaleza, sino en un zoo. En un zoo donde me han permitido acercarme a los animales, incluso a algunos salvajes. ¿Y qué? Bueno, pues a mí me emociona. Yo soy muy animalista desde muy pequeñita, ¿no? Pero me parece emocionante tratar de conquistar a un animal. Es decir, hablarle. No te preocupes, no te va a pasar nada, tócale, tal. Y yendo con alguien que lo conoce, evidentemente, ¿no? Y a mí me parece emocionante. Sí, es que hay una escena en la que escribes como una de las protagonistas de los personajes de la novela. Se acerca a tocar a un elefante y dice que es lo más conmovedor y lo más emocionante que ha sentido nunca. Sí. Acariciando la trompa de un elefante que había vivido una escena de violencia, ¿no? De violencia, ¿no? Los días anteriores. Diciendo, ahora está relajado, ahora está tranquilo. Y lo que cuentas de la locura que les entra a veces a los elefantes, que se le pueden cruzar los cables, ¿esto es así? Eso es real, sí. Les entra una sobrecarga de testosterona y si no tienen, vamos, si están en un lugar donde no tienen posibilidad de escapar o de salir o de encontrar una hembra o de salen disparados y se ponen furiosos y pueden arrasar todo lo que ven. Hay escenas descritas como esta, lo he visto después, en algún pasaje literario que describe exactamente una escena muy similar a la que yo me inventé aquí, pero que, bueno, basada en documentación, en documentales, en lecturas, en... Sí he aprendido muchísimo de los animales y me parece un aprendizaje apasionante. Natibel, ¿ya estás de gira con el libro para encuentros con lectores y para las ferias que se estén abriendo en estas fechas? Sí, justo cuando iba a salir el libro pensé que no iba a poder hacer las giras por la pandemia, pero resulta que ya se está abriendo y he ido a varios sitios y el día del premio, además, era el primer acto cultural al que asistía y fue bastante emocionante. Estábamos todos muy emocionados. ¿A quién se lo dedicaste el premio? A mi nieto, a mi nieto Nacho, porque le encantan los elefantes y porque le he estado contando muchos cuentos de animales durante el confinamiento, le tengo cerca. Afortunadamente vive en el mismo edificio que yo y un poquito de lejos me acercaba a él y podíamos hablar, su madre nos dejaba hablar en la lejanía porque me han tenido con cierta prevención para que no cogiera el maldito virus. Pero tuve la inmensa suerte de cogerlo y he sido casi, casi asintomática y a partir de ese momento tuve a mi nieto todos los días para poder contarle historias. ¿Te acuerdas cuando fue la primera vez que pudiste abrazarle después de la pandemia? Sí, vamos, de la pandemia, de los días de confinamiento. Después del confinamiento. ¿Ese momento en el que puedes volver a abrazar a Nacho? Sí, sí me acuerdo perfectamente. Bueno, se me saltan las lágrimas porque era el primer contacto que tenía humano y nada menos que con la persona que más quiero en este momento. Vale, vámonos al faro con Nacho. Vamos a despedirnos en un faro con tu nieto, estáis los dos. ¿Qué canción le pondrías que quisieras que él recordara como la canción que me puso y me pone mi abuela? Pues yo le pondría una canción de, pues la verdad es que le pondría una canción sin letra, una canción de jazz, de Chet Baker, porque era la que su abuelo le ponía a su madre y su madre se la ponía a su hijo y bueno, pues seguramente le sonará, aunque no le dice nada porque no tiene letra y la tiene muy asumida. Pero me gustaría que la recordara, cualquier música de Chet Baker. ¿Sois medio bailongos en casa, Natibel? O sea, ¿podríais meceros al son de Baker? Mi hija sí. Yo soy bastante torpe y bien que lo siento. Pero podrías estar bailando esta, meciéndote con él, ¿no? En el faro. Vamos a quedarnos con esa imagen, con Nacho y Natibel a la luz de este faro. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Mara. Buenas noches. I've been fooled in the past But still I fall in love so easily I fall in love too fast 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 Gracias por ver el video.